Saludos a todos, José Javi Ferrer aquí. Les voy a mostrar cómo ganamos en un festival de cine con solamente el iPhone en New York Mobile Film Festival, que fue en Nueva York. Ganamos la categoría mejor video musical con YT, La Vibra, gracias a él y a su equipo de trabajo para la canción 58. Fue una experiencia muy bonita y la verdad que hicimos un excelente trabajo. Fue algo que entre todo el grupo lo logramos, pero esto es para motivarte a ti que con el celular tú puedes también lograr cosas muy grandes. Puedes hacer comerciales, puedes hacer dinero, puedes hacer todo, porque usted sabe que el móvil hoy día tiene el poder para eso. Vamos a hacerle el video con el celular, el video completo de YT, La Vibra, una canción bien buena, con el iPhone 12 Pro. Ahora mismo está el iPhone 13, pero no es obligado que necesitamos el último. Vamos a usar el Flymobil y vamos a usar un filtro, que más tarde les digo cuál. No tiene una montura, solo tuve que poner un tape, gaffer tape, ustedes saben que yo hago eso. ¿Por qué? Porque si para esta ocasión compré un filtro muy bueno, que es costoso, pero la verdad la calidad importaba mucho en esa parte. Bueno, ahí comenzamos y mira, mira qué lindo paisaje estamos. ¿Por qué te atreviste a hacer el video con el celular? ¿Te atreviste por qué? Me atreví, me atreví porque sabía que José Javi Ferrer, entonces que iba a hacerle un trabajo de excelencia, esa es la verdad. Pues mira, yo siempre a todo el artista, no a todo, no a todo, con personas que yo pienso que pueden dar la talla para un video con el teléfono y YT aceptó y lo vamos a hacer. ¿Aceptamos el reto? Y vamos a hacer un video entero con el iPhone 12, no con el 13, en el momento está el 13 Max, para mostrarles que no tiene que ser el último, no tiene que gastar en el último obligado. Yo siento, yo siento que también es un ejemplo para otras personas que están entrando a la industria, que piensan que tienen que tener los últimos equipos, no tienen que tener los últimos equipos aquí, saber, saber las codificaciones en las cámaras, usarlo, o sea, los conocimientos que pueden adquirir en la academia con Javi, pues usarlo a su favor y romper, que vamos a romper aquí con 58. Espérate, hay que grabar porque para ir donde mejor se ve, pero se ve oscuro claro porque eso está arriba, hay que buscarle el ángulo ahora. No se ve, pero es bueno porque eso es lo que sea. entonces estoy grabando como les dije con el lente con el filtro 256 y me mantiene en filmic pro 48 el show entonces estamos grabando casi profesional y que hace que no se ve tan de mentira el motion blur se ve un poquito más real no podemos comprar esto con una sony no puedo comprar esto con una área pero como quieras pueden ver que se hace un trabajo excelente y la gente no le importa lo que no importa a nosotros los filmakers pues me mantengo el 48 el frente eso lo más importante estamos extremas el sol aquí desde los sol más bestiales en puerto rico a esta hora tengo el 256 y ya cuando vaya bajando el sol bajo el alumno 54 52 y bajo los filtros y después no usar filtro por la noche dos agencias que se cuba el eje 4 y hay un viento exagerado y si no lo oyen tanto es porque está aquí adentro y esto nos cubre esto es como un filtro también cuando él estaba hablando que vieron que me puse la mano aquí es porque el viento viene de allá pues quiero que la voz de white y se escuche y el viento número para que pero se ve muy bien y nada estamos aquí en plena la verdad me estoy divirtiendo mucho el cruce está divirtiendo mucho no hay que mover luces no hay que vender la planta eléctrica que si aquello lo otro no hay gente llorando todo mundo está contento pero ahora con el celular una buena experiencia a ver si me convierto el mister celular vamos siempre venimos aquí primero que nada porque la verdad que este es nuestro más preferido pero no tengo un teléfono y claro cuando el filtro esta vez que es un poco más caro porque quería que se viera el instrumento de la función porque los baratos de amazon me di cuenta que tenía que serían buenísimos y como no tengo una montura porque se descontilló la primera cámara arriba es la buena del iphone la mejor calidad que tiene pero aquí no tengan miedo a aguantarlo así estilo javi que significa estilo javi pues no tienes que llorar que si no tienes montura no lo haga mira ahora si lo prende ahí está ahí bueno mira como está quedando mira esto fue ahorita en la cena mira esta coro pero si mira pero afuera se va a ver bien pero mira ve que esa línea esa línea es la puerta ya y ahí estamos vamos allá 2 2 3 4 4 4 5 5 6 5 y si pueden ver mira yo lo que yo aquí en 48 siempre veramos ahí está eso es lo más que me importa pero mira cómo se ve todo y esta vez más o menos está todo nivelado el ISO o sea el dynamic range ISO lo puse en lo oscuro para que más o menos nivel de todo porque estaba muy claro aunque esté un poquito explotado aquí no importa porque en edición yo le pongo una viñeta porque es quieta la toma ¿me entendieron? ah más 10 más 20 el que entienda si me parece bien me parece bien ahora tuve que cambiar el filtro bajo el sol yo pensaba que no hay ningún filtro pero lo cambié para el 128 estábamos ahorita en los 56 o algo así lo cambié al 128 claro bajó pues hay que bajar el filtro pero todavía el sensor es tan débil que en estado en este clima que estamos ya el sol bajando se necesita filtro normalmente una cámara como la que me está girando la sol no se necesita filtro pero para irnos profesional se me había ido el filtro se me había ido el shorter a 700 que se yo loります donde está el efecto no se ha llegado a meter ahí ¡aaaaaaaaaaaaaah! Desde la discoteca, la verdad, pues sí requieren un poquito más de luces, porque el iPhone no es muy bueno con las luces de noche, pero esta discoteca está muy bien iluminada y pues eso nos ayudó bastante, la verdad. Por eso nosotros logramos hacer esas partes mejor que todo esto. Por eso logramos hacerlo muy bien, porque la luz que ya trae la discoteca, y pues la discoteca nos brindó el DJ gracias a 58, a Paco Lopes y a todas las personas que nos ayudaron con la discoteca. Chicos, chicas, primeramente gracias por venir, porque cuando los artistas están comenzando es que realmente se prueba quién son las verdaderas personas que estuvieron ahí desde cero, cuando se pega a ella, yo estuve ahí, pero ahora qué se sabe y gracias por venir, gracias por venir, gracias por venir, gracias por venir. Este, el concepto del video es que se está grabando con un celular, ¿verdad? Le presento a David Ferrer, uno de videógrafos, camarógrafos, directores, de todo, más durísimos de la industria musical, ha hecho, hizo la jipeta, hizo, este, wow, fíjate de eso, este tipo ha hecho de los videos más cabrones de Harry Yankee, voy a beber de Nicky Jam, fue la esposa del regreso de Nicky Jam, fíjate de eso. Pues qué pasa, él del idea fue él, dijo, vamos a grabar este próximo video de Whitey con un celular, para que el mundo entero sepa que sí se pueden hacer cosas desde el celular, y es un reto para él como director hacer un proyecto como este. Así que decidimos hacerlo como Whitey, con una propuesta musical nueva, fresca, y esperemos también que todos ustedes lo sigan apoyando a través del stream, y obviamente que lo conozca, que es un tonto, esto es un tipazo, de verdad, estamos creyendo mucho en él, es un proyecto de Dímelo Vi, Vicente Saavedra, el mismo productor que Fue Dosuna, él también es artista de Dímelo Vi, de Vicente, este, todos los videos los está trajando a Javi Ferrer, de la mano a nosotros, Mikey Backstage, Influencer, para que no me conoce, el que no me conoce me sigue en las redes sociales, Mikey Backstage. Nada, muchas bendiciones, gracias por estar aquí, los dejo con Javi Ferrer, y si Whitey te eres más expresivo, todo lo que, la calidad, todo no se preocupe, porque lo que vamos a hacer, el mercadeo, como vamos a tirar las promociones, va a ser con el celular, si no se crea el diablo, está creando con un celular, claro, se va a ver de una forma, y todo lo que hemos grabado hoy ha sido muy bueno, muy bonito, de verdad que van a ser parte de algo como medio histórico, histórico, la verdad, histórico, y la verdad, pues, 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 chévere que estás aquí, gracias por venir, los que vinieron, de verdad que ustedes vinieron, y se, se le agradece mucho, suelta caliente. Se siente, se siente súper cabrón, saber que conozco, con un montón de personas que están aquí, o sea, algunos, pues los conozco, algunos no los conozco así, bien, mucho, pero en verdad, gracias, a cada uno de ustedes, gócense esto, porque eso es lo que yo quiero que me entiende, que se use la música, que oigan vibra, que se viven el proceso conmigo, como lo han estado haciendo todos estos meses, y, pues, todo este tiempo que llevo sumando música, y, pues, encima, vamos a romper el presente del tema, también, para que se nos cumpla, pues, el tema se va a llamar 58, por eso lo que estamos haciendo aquí, so, bueno, en verdad, yo creo que no hay más nada que hablar, vamos a romperlo, vamos a darle la mala. Eso. Vamos, vamos a ir a una velocidad, duro, 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 vamos uno más, uno más, no jodemos más. Ok, en este sim, estoy dejando los dejeos automáticos, que yo les sugera, porque quiero ese, que se vea ese look, con el que viene un short, en esto, ya que estamos de noche, no tenemos mucha iluminación, ¿entiendes? la edición. Dile. Que música. Escucha eso, esto. ¿Te están mirándome, en serio? Era un vaso y... Ah... Esa es la real camión, con el celular maravilloso, es verdad que sí. Y el papá, es el papá de hoy. Ahí se me fue el negocio. Subió acá, cabrón, allá un poquito, allá un poquito. Pero mucho movimiento, sí le meto. No hay que decir. En esta sí te la acepto. ¿Se ve cabrón? Sí, se ve cabrón. Bueno, en esa escena que acaban de ver, yo por qué usé este lente y no usé el lente amplio de la cámara. Porque este lente, la cámara tiene un lente, estos tres. Ustedes ven estos tres que están aquí. El del medio, el original de la cámara es el que mejor tiene calidad. Ese es el de verdad, porque los otros no sirven mucho. Para que sea más amplio, pues pongo este lente en esa cámara. Como veis aquí, mira, pum. ¿Me entienden? Y ahí es que... Ahora, aquí estoy con lo del shorter, que estoy dejando que sube, que él haga su trabajo en el celular. Porque con estas luces y este ambiente, prefiero que el celular se autonomice mismo para que se vea sharp, para que se vea medio celular. Porque el estilo de discoteca, en la oscuridad, en... En el estudio, mientras más sharp, mejor se vea la imagen. Si estamos en la calle, no? La calle busca un toque más firme, con más área aleja, con más suave. Ahí estamos. Mucha leche. Están vacilando. Él está ahí. Sí, sí, vamos a meterle a eso. Y nena, a frente de él. A frente de él. Los estudiantes de Creative Film Academy que vienen a los eventos, muy agradecidos. Ellos me ayudaron, los de Puerto Rico, y siempre ayudando. Nos ayudaron bastante en esta parte de la discoteca, que fue con el público, con la luz, ya sea ayudándome a donde posicionarme. Mira, aquí este ángulo se ve bien, ¿me entiendes? Todo eso. Pues quédales. O la켓 va a tomar... ... esta es nuestra cong app. Lo que dio. Entre ellas me entrevisté. Y en este ángulo se refor л про al final chito. Nosotros para los festivales, que aquí tú puedes verificar esta página, Feon Freeway, aquí puedes verificar todo sobre cómo subir tus videos para festivales de cine y todo eso. Y pues nosotros después que hicimos el video, decidimos, mira, vamos a ver si en Nueva York lo tiramos para este festival y la verdad no esperábamos ganar. Nos enviaron ellos el trofeo y todo. Y bueno, eso es algo que tenemos ahí en la lista. Estos efectos que ustedes ven aquí fueron hechos por Bad Boy. Aquí les dejo el Instagram. Un talento muy, muy bueno, mi pana. Me ha ayudado en muchos videos musicales. También él es parte de nuestra academia. Y bueno, contáctelo por si quieres ese tipo de efectos. Y si te digo que en tan solo 7 días tú podrás crear contenido que no imaginabas que era posible hacer sin tener que gastar cientos de dólares en equipo caro, ni comprando cursos online bien costosos o tampoco tener que pasar semanas en YouTube buscando la solución correcta. Con este nuevo conocimiento podrás subir tu canal de YouTube con más suscriptores y likes, firmar contenido viral para redes sociales o puedes comenzar tu propio negocio de videos para hacer lo que amas. Como firmar videos, musicales, bodas, comerciales, contenidos de redes. Aunque esto suene imposible, ya ayudamos a más de 2,000 estudiantes como tú a aprender a hacer mejor videos de la forma más rápida. ¿Cómo esto es posible? Pues todo lo es por el programa Filmmaking en 7 días. De los creadores de Creative Film Academy, lo más increíble es que este programa cuesta menos que llevar a tu novia a una cena y viene completo con 3 cursos adicionales. También te unirás a la comunidad más grande de Filmmakers en español y a nuestra llamada semanal con nuestro equipo. Descuentos en programas y mucho más. Con acceso de por vida a todo esto. ¿Qué es lo que traen estos programas? Primero, Filmmaking en 7 días. Este programa te muestro todo lo que necesitas saber con la cámara que siempre tienes en tu bolsillo. Y convertirte en un duro con esto. Aprenderás las configuraciones, las mejores aplicaciones para editar, qué equipo debes usar. También te muestro cómo abrir tu propio LLC, cómo hacer un comercial para una compañía, cómo ganamos en el Festival de Cine New York Mobile Film Festival con el celular. Cómo hacer contenido para tu negocio, que es muy importante, incluyendo estas letras que están abajo, que están de moda. También te incluye Redes Sociales Pro, un curso que te mostraremos cómo crecer en las redes sociales, haciendo lo correcto para publicar, qué poner en tus publicaciones, cuántas veces debes publicar, a qué hora y mucho más. Cuando finalices, obtendrás un certificado y estarás listo o lista para conquistar el mundo de los videos. Y por tiempo editando, tendrás el programa completo de Adobe Premiere Pro. Por si estás más serio en edición, esto es como agarrar 4 años de escuela de firmación tradicional y condensarla en tan solo 7 días. Entonces, en vez de gastar dinero en otros cursos que lo más seguro son aburridos y caros, puedes tener estos 3 programas por un solo pago de $47. Entonces, ¿por qué haremos esto? Usted se pregunta. Pues, videos con tu celular es una obligación para crecer hoy día. Todo lo necesitamos saber. Entonces ya saben que nuestro curso es económico. Lo más brutal es que por encima de todo esto, tienes un 60% de descuento en Adobe Premiere, After Effects, Photoshop y mucho más. Exactamente, con un mes de descuento te ahorras más dinero de lo que vale el curso. También incluimos lots de colores, contratos y mucho más. Únete a la comunidad más grande latina de filmakers hoy. ¡Gracias!